La colonia con más taquerías per cápita del país, donde las vecinas y vecinos aún se saben sus nombres y se sonríen en saludar. La colonia Narvarte, o mejor conocida como la Meca de los Cazadores del Targo. Soy Santiago Arau, fotógrafo. Acompañanme en este recorrido por varios localitos, restaurantes y barrios del país con la intención de conocer la comida mexicana y así adentrarme en sus rutinas culinarias para poder entender a profundidad nuestros orígenes. Cecil Asesina, un pequeño localito en una de las calles más transitadas del barrio. Lleva una década siendo parte de la vida cotidiana de los habitantes de la Narvarte y sus alrededores. Julio Fineda es mi amigo, es fotógrafo, rockero y para variar, es amante de nuestra protagonista de hoy. La Asesina. Cecil Asesina nació hace nueve años. El proyecto es Tacos de Cecina. Tacos de Cecina, longaniza, chorizo verde, habanero y morita son como el producto principal. ¿Qué te parece si antes de pedir y verlo del menú me presentas? Mira, es Nicole. Soy Nicole Schwarz, soy codirector del Festival de Jazz de Polanco. ¿Y dónde la conoces? De Cecil Asesina, obviamente. Yo soy Alberto, mi primo y yo somos socios en el comal de Ceci, ahí en la Roma. Y nada, estamos aquí pasándolo bien. Muchos no lo saben, pero tú y yo somos colegas. Tal cual. ¿Cómo combinas el mundo de la fotografía con el negocio, con Ceci? No, pues sí, tal cual como colegas, tú te clavaste siempre como en el documental. Ya ves, yo siempre me llamó la atención siempre la música, siempre quería estar ahí metido en los festivales. Y para respaldar, pues ya ves que el freelance, pues de repente hay chamba, de repente no. Entonces, de ahí dije, bueno, pues es buen momento como para tener Ceci, como para ir compensando ahí entre llamados, no llamados. Mira. A ver, ¿qué tenemos en la mesa? Mira, este es el taco de gordito en harina, que es un clásico. Cecina con queso. Esos son los chilaquiles Ceci con huevo. Torta campechana. Por allá el primo tiene los tacos campechanos, que bueno, pues también son los consentidos de la casa. Como que siempre ha sido también un lugar en donde me reúno con amigos. Un día justo vino Nicol aquí a Ceci, como que empezamos ahí como a platicar, ¿qué te dedicas? La música, el festival, fotógrafo de música. Y al final el taco nos une a todos, ¿no? Como buenos mexicanos de que nos gusta el taco, nos gusta la tostada, nos gusta la torta, la quesadilla, los chilaquiles, las enchiladas. Alberto es el creador de la tortilla de harina. Es toda una receta que... ¿Mucha mano? Sí, las que tenemos en el Comal. Muy bueno. Sí, nos tardamos un mes y medio en esa receta. Hacer la combinación entre el norte y el centro del país era algo que teníamos muy en la visión del Comal. Es que es muy del centro del país. Muy del centro y del sur, o sea, lo ves en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, en la Ciudad de México, o sea, como en muchos otros lugares. En el norte no es tan común. Lo que queríamos era como hacer esa función entre el norte y el sur y la tortillita de chamano es algo que también sucede mucho aquí, pero en el norte del país es muy común. Es lo normal. Pues es un poco lo que estamos hablando de nuestro trabajo. Y este libro que hice por todo México, en todos los lugares, que el taco es lo más importante en este país. Eso es lo que nos une a todos, ¿no? Total. Que nos hace estar sentados en la mesa y conviviendo y conociéndonos. Y al final el taco siempre es parte de todos, yo creo. Para mí es mi platillo favorito porque puede haber taco de lo que quieras. Para mí el taco justo es eso, o sea, como la unión de siempre, como decimos, ¿no? O sea, vayas a un festival, vayas a un concierto para desayunar. Después del fútbol. O sea, para mí siempre me dicen que tú todo el tiempo quieres tacos y le digo, pues es que para mí el taco es como la comida principal que a cualquier hora me cae de lujo, ¿sabes? Para variar, pues usamos el taco como pretexto. Encontrarnos, ¿verdad? De nuevo. De nuevo me da de verdad un gustazo. Ah, pues Santi, ya sabes. Reencontrarnos y también mucho gusto. Mucho gusto. De nuevo el taco como pretexto para conocer nuevos amigos. El taco es unión. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!